Lo que dice Campuzano no creo que sea ningún disparate, es decir, lo que nosotros estamos diciendo es que lo que queremos es reconducir a la política lo que sucedió en Cataluña hace siete años y por tanto que queremos sacar esta cuestión de los tribunales de justicia, que queremos que no haya consecuencias de carácter penal para las personas que participaron en esos hechos. Eso es lo que estamos diciendo y eso lo estamos intentando a través de una ley de amnistía que, por cierto, evitaría todo lo que supone para el sistema judicial español proseguir con todo esto. Es que me sorprende que haya incluso quien diga en el Partido Popular que no, vale, pues que se sometan a juicio y luego los indultamos. Pues hombre, ahorrémosle el trabajo a la justicia, que muy sobrada de recursos tampoco está. Es decir, si lo que vamos a hacer es someter a las personas siete años después a un procedimiento judicial para acabar indultándolas, pues ahorrémosnos ese esfuerzo y ahorrémosle a la justicia también el esfuerzo. En fin, es que no tiene mucho sentido. Por eso la ley de amnistía es la solución en este momento más necesaria y más conveniente y más útil. Porque, entre otras cosas, lo que va a hacer es evitar un peregrinaje judicial que lleve al final a un indulto. No tiene sentido. Si tenemos todos claro el diagnóstico, hagamos la ley de amnistía y evitemos el tener que someter a esas personas a juicio otra vez.